Con el orgullo de ser parte de lo que fue la primera organización sindical creada en Argentina, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, hace 155 años, cuando se reunieron 50 tipógrafos y ya levantaron desde entonces las banderas de emancipación social, que se confunden en el tiempo con la lucha de la Unión Tipográfica, que en 1877 lanzó la primera huelga, con las mismas banderas que luego fueran levantadas en Chicago por las 8 horas y por las mejoras salariales. Por lo tanto, esta larga trayectoria y este homenaje que nosotros hacemos todos los años a los mártires de Chicago, tiene mucho que ver también con la historia propia que ya veníamos viviendo los gráficos en esa época de 1886. Hemos tenido en la historia del movimiento obrero mucha etapa de resistencia y en esos tiempos, en esos años, desde lo que fue aquella CGT de los argentinos, nos levantamos banderas que hoy vemos, que en el profundo retroceso que ha vivido en nuestro país, vuelven a ser enarboladas. Por ejemplo, en estos últimos días la cuestión de la expropiación de YPF, era un punto del programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que decía claramente los recursos naturales deben ser posesión del propio país, poder tener la independencia económica. Y hoy nosotros estamos viviendo esa etapa y estamos acompañando un proceso muy interesante de recuperación de derechos de los trabajadores, discusión paritaria todos los años y de defensa de la producción y del trabajo argentino, que parecía, digamos, que en el tiempo había sido un retroceso enorme y que hoy volvemos a reivindicar como bandera de los trabajadores. En el sector gráfico somos los que hacemos los libros y estamos batallando, digamos, con un gobierno a favor de que la producción sea hecha en el país. Entonces estamos muy realmente entusiasmados y comprometidos en recuperar, digamos, mucha producción que en décadas anteriores se venía haciendo en el extranjero. Para nosotros el libro es hecho por los gráficos y a su vez es un aporte enorme a la cultura de todo el pueblo, por eso para nosotros es muy importante que el gobierno hoy esté levantando la defensa de la industria nacional y del trabajo gráfico argentino. Un primero de mayo que intentamos recuperar lo más sagrado que tiene el movimiento obrero, que es su memoria histórica, que pareciera que hay muchos sectores que intentan pisotearlo. Nosotros intentamos reivindicar ese primero de mayo, ese primero mayo de lucha en respeto precisamente a los mártires. Empezó aquel primero de mayo, pero hay innumerables mártires en la lucha por la liberación de los pueblos que siempre han encabezado a los trabajadores precisamente. Fundamentalmente para nosotros, para los trabajadores ferroviarios, una industria que tiene 150 años, nuestro gremio va a cumplir 125, es la primera vez que avanzamos fuertemente en la construcción de una federación de trabajadores ferroviarios. Creemos que la importancia de la unidad hoy marca la agenda necesaria para buscar soluciones que están en el terreno político y es en ese terreno que tienen que trabajar los trabajadores precisamente para defendernos de lo que ha significado prácticamente un tsunami en la República Argentina a partir del 90 con el neoliberalismo que tanto daño nos sigue haciendo. Bueno, el primero de mayo, por supuesto, nosotros nos juntamos con todos los compañeros. No deja de ser un acto que tiene un carácter simbólico, pero en lo práctico significa avanzar en la construcción de esta federación y poner en escena, en discusión, en debate en la sociedad, el tema del transporte en general y fundamentalmente el tema de los ferrocarriles. Es toda una tarea, porque es una tarea cultural, de desandar un camino que le ha instalado a la gente de que el ferrocarril tiene que dar ganancia. El ferrocarril es un servicio público y tiene la obligatoriedad de dar una renta social que para nuestra forma de ver tiene que tener el carácter exigible como en la mayoría de los países importantes del mundo. El primero de mayo es una oportunidad de reflexión que nos damos todas las trabajadoras y los trabajadores argentinos y del mundo en general para analizar la situación social, política y sindical en la que vivimos. Siendo mujer y siendo Susana Stoachero hoy, pero Susana Rueda antes, habiendo integrado el triunvirato que condujo la Confederación General del Trabajo en el año 2004 a 2005, tuve la oportunidad de representar al conjunto del Movimiento Obrero y a todas, especialmente a todas las mujeres trabajadoras argentinas, lo cual es un orgullo particular. Y en este momento, en este primero de mayo, quiero convocar a todas las mujeres y especialmente a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, a que se sumen a la actividad sindical porque, como dijo Evita, no habrá mayor justicia social sin organización sindical. Y el sindicalismo necesita de la participación de las mujeres y de los jóvenes porque hoy somos la mayor fuerza laboral, no solo en nuestro país, sino en las Américas. Este primero de mayo tenemos una gran oportunidad porque podemos festejar las conquistas obtenidas a lo largo de muchos años y fortalecidas en esta última década de gobiernos populares, de gobiernos que dieron espacio al Movimiento Obrero y de plena vigencia de la negociación colectiva. La herramienta más importante que tienen los trabajadores en cualquier rincón del mundo para defender sus derechos y proteger sus intereses. Realmente este primero de mayo es un primero de mayo de festejo, por supuesto, de seguir reclamando por todas las diferencias que tenemos a favor del Movimiento Obrero y de los trabajadores para seguir mejorando el poder adquisitivo y la calidad de vida, pero sobre todo reconociendo de dónde venimos, en qué lugar estábamos y en qué lugar de protagonismo y de respeto nos encontramos hoy. El primero de mayo nos trae en el recuerdo las mejores tradiciones del Movimiento Obrero. En el caso nuestro de Argentina, la componente clasista en sus orígenes, ese compromiso con la cuestión internacional, producto de las corrientes inmigrantes que abordaron en nuestro país, con la idea del anarquismo, socialismo, comunismo, la construcción y los desafíos que planteaba la organización en los primeros tiempos con los sindicatos por oficio. Y luego lo que un poco conocemos hasta el día de hoy, los sindicatos por rama, que es un poco el origen de la década del 20. Y obviamente el papel del peronismo que insertó a la clase obrera en el conjunto de nuestra economía y en la política de nuestro país, con el 17 de octubre y el protagonismo del movimiento sindical en la época de la resistencia, que nos llevó después en épocas más duras y más difíciles a la CGT de los argentinos y el enfrentamiento con la diferente dictadura en la cual tuvo al movimiento obrero como protagonista. A nosotros ya después de la dictadura militar y terminando la década del 80, a principios del 90, nos encontró el desafío de construir una nueva central que plantee la reorganización del movimiento sindical. Nosotros en nuestro país no nos tenemos que olvidar que siempre que hubo un retroceso en el orden democrático, siempre los sectores del poder tuvieron el apoyo, obviamente las fuerzas armadas que fueron la cara visible, pero atrás de ellos sectores sindicales, religiosos y económicos. Y esta situación que estamos viviendo en esta coyuntura política con las transformaciones que se van dando en la economía de nuestro país con los 5 millones y medio de puestos recuperados de trabajo, bajo ningún punto de vista nos pueden dejar de olvidarnos de los 3 millones y medio de trabajadores en situación irregular, los que todavía están desocupados, los problemas de falta de vivienda, de infraestructura, del servicio de transporte público. Estos son los desafíos del futuro. Obviamente en todos estos procesos de transformación, la recuperación de una empresa como YPF, que nos pone en el desafío la recuperación de la soberanía en el tema energético, como en otras tantas cosas más, es un paso de fundamental importancia, que nos pone a los trabajadores también en una situación de orgullo con los cambios que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.